Bienvenido al servicio automático de petición de cita de su centro de salud. Para pedir cita, diga cita o pulse 1. Para cualquier otra consulta, diga otra consulta o pulse 2. Si lo que quiere es consultar o anular una cita ya existente, diga consultar o pulse 3. Si quiere una cita para vacunarse de la gripe, diga gripe o pulse 4. Cita. Disculpe, pero no le he entendido bien. Para pedir una cita, diga cita o pulse 1. Para cualquier otra consulta, diga otra consulta. Si la cita es con su médico o con su pediatra, diga médico o pulse 1. Si es con su enfermera, diga enfermera o pulse 2. Para cualquier otra cita, diga otras citas o pulse 3. Médico. Ahora, diga la fecha de nacimiento del paciente. Por ejemplo, 29 de enero de 1973. O bien, marque la fecha de la siguiente forma. Guía, asterisco, mes, asterisco, año. Le confirmo la fecha de nacimiento. 22 de julio de 1984. Es correcto. Diga sí o pulse 1. O bien, diga no o pulse 2. Sí. Ahora, diga el nombre y los dos apellidos del paciente. Noelia Sancho Andrino. Bien, quiere cita para... Noelia Sancho Andrino. Es correcto. Diga sí o pulse 1. De lo contrario, diga no o pulse 2. Sí. La primera hora libre sería para el miércoles 8 de octubre a las... 10.08. Si está de acuerdo, diga sí o pulse 1. Si no le interesa, diga no o pulse 2. Sí. Si quiere que le repitamos la hora, diga... Por favor, tome nota de su cita para el miércoles 8 de octubre a las... 10.08. En la consulta... Teresa Ramos, Miguel. Si quiere volver a escucharla, diga repetir. Repetir. Por favor, tome nota de su cita para el miércoles 8 de octubre a las... 10.08. En la consulta... Teresa Ramos, Miguel. Si ha terminado, simplemente cuelgue. Para pedir otra cita, diga cita o pulse 1. Para cualquier otra... Diga otra consulta. Gracias. Gracias.